¿Cómo se ha estado en Ursa trabajando desde la perspectiva de mejorar los aislamientos en los edificios? Estos últimos 33 años hemos estado en Ursa trabajando desde la perspectiva de mejorar los aislamientos en los edificios y nos encontramos con la situación de que, poquito a poco, no tan deprisa como querríamos, pero de una forma persistente, la sensibilidad de los usuarios ha ido mejorando en los aspectos de mejorar la eficiencia energética de los edificios, en demandar productos de mayor calidad, en demandar más información técnica y de las características de los productos y, pues bueno, en los primeros tiempos se trataba simplemente de tener un producto aislante, después ya tener un producto aislante con unas determinadas características de aislamiento térmico, después ya con unas características de aislamiento térmico, reacción al fuego y comportamiento acústico, y los últimos pasos ya van más en el camino también de incluir, además de todas estas características funcionales, las características ambientales. Cuando nadie hablaba de declaraciones ambientales de productos, nosotros ya empezamos a hacer nuestros primeros pinitos en modelizaciones para poder dar respuesta a estos requerimientos que ahora son importantes y que en aquel momento todavía no lo eran. En el ámbito de la rehabilitación en España, fundamentalmente, el motor se ha basado en una política de subvenciones, en una política de que se aporte dinero público para ejecutar determinadas acciones de rehabilitación. Esta política entendemos que es poco eficaz, poco eficiente, ya que conlleva una gran carga burocrática, y en realidad el problema de la rehabilitación no es un problema de coste, no es un problema que los usuarios no puedan pagar esta inversión, sino un problema de financiación. Entonces entendemos que el camino de la solución tiene que ir por utilizar herramientas de financiación que permitan al usuario no hacer el desembolso inicial, o al menos no hacer el 100% del desembolso inicial de la intervención, sino irlo pagando de forma paulatina en los años futuros. De forma que los propios ahorros que se van a generar serán, o podrían ser, la fuente para que esta financiación sea posible. Ejemplos como los préstamos a tasa cero, ejemplos como la obligación de los créditos de energía y a suscribir por las entidades generadoras de energía o distribuidores de energía, o las desgrabaciones fiscales en el impuesto de la renta de las personas físicas, o en la reducción del IVA, se han demostrado en otros países como herramientas muchísimo más eficaces que la política de subvención dura. El Código Técnico se mostró como un dinamizador eficaz del sector de la eficiencia energética en los edificios en años pasados y ha pasado de una evolución de nuestra norma del año 79 a la primera versión del Código Técnico de 2006, después en 2013 fue revisado y ahora parece que en 2019 debería de ser otra vez revisado. ¿Qué nos ha aportado el Código Técnico? Nos ha aportado básicamente, y esto es fundamental, una visión prestacional del comportamiento del edificio, es decir, la norma del 79 nos decía qué características tenían que tener los elementos que conforman el edificio en cuanto a transmitancia térmica o características térmicas, y el Código Técnico aportó algo que es muy interesante, una aproximación no sobre los elementos constructivos individuales, sino sobre la globalidad del edificio, el comportamiento global del edificio. Esto inició en la primera versión del Código Técnico, fue todavía más allá en este camino, imponiendo no solo un límite al consumo de energía, sino también un límite a la demanda energética de los edificios, de forma que el edificio, de forma pasiva, de forma tal como está concebido, ya demandase unos niveles limitados de energía. Desgraciadamente, lo que conocemos en las versiones nuevas del 2019, parece ser que esta aproximación en cuanto a la limitación de la demanda energética va a desaparecer y se va a volver a un enfoque prescriptivo de lo que es el comportamiento de la envolvente o el comportamiento de la arquitectura del edificio. Se mantendrá, a pesar de todo, una limitación sobre el consumo de energía, pero creo que es un paso atrás en relación a la versión anterior, en donde se iba por el doble camino, limitar la demanda y limitar el consumo.